hola a todos y bienvenido una vez más al canal bueno yo soy maría y hoy estoy un vídeo de omegle la verdad que no sé cómo grabar mejor con mejor calidad el vídeo lo grabó desde el móvil y no sé cómo grabar pantalla no sé no sé si me entendéis pero si habéis visto otros vídeos de omegle que tienen una calidad mejor como si hubiera grabado pantalla y tal si lo sabéis decídmelo en comentarios y el próximo vídeo lo intentaré hacer así y nada ya sabéis que consiste en omegle en una página donde te pone gente random de distintos países y nada espero que os guste el vídeo ya me callo y dentro omegle qué gente más rara hi 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 where are you from italy and you know i'm from spain no nosotros somos de italia estudiamos español mi perro mi perro es negra quiero que pensé en un número del 1 al 7 el que vos querás vale yo ya lo tenés en qué número pensaste te lo tengo que decir o lo doy decímelo está bien atado el 7 no tenés que elegir el 5 me cagaste el truco perdón sí ahora qué hago qué hago perdón lo volvemos a hacer si grabamos de nuevo grabamos de nuevo ya venga yo la te puedo hacer un truco de magia si tenés que pensar un número entre el 1 y el 2000 vale ya lo tenés si qué número estás pensando el 5 che mira qué hora fue muy mentira no nadie lo cree qué pasa hola un jardín en tu casa o qué tío un jardín por qué se puede ir atrás caer hermano con tantas hojitas es como hojas en plan son hojas no sé ya te he dicho que son hojitas pero que no de plástico no ya me jodiré que son de verdad sí sí son de plástico oye pues está bien reformar la casita eh o sea te ha quedado guapo el cuadrito ahí de Picasso por detrás y el palico ahí a ver una locura hola dios es Ed Sheeran sí, yo sí yo sí yo qué puto gato hola como te llamas Italia María 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 así es más italiana así me gusta papi maría es que me suena tío tumba de acaso bueno mira me va a fumar me suenas pero tu habitación está bonita y bueno pues espero que estés feliz y chao xd hola cómo está bien no te pasa que con las mascarillas ya se te quedan las orejas un poco estoy viendo ahora estoy flipando y me veo un poco de un buen plan así harry he visto harry style me lo llevan diciendo desde que entré en omegle hola 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 soy los malagueños no acordáis que hace muchísimo tiempo hice a un omegle con mi madre sí sí y me salí todo el rato me acuerdo me acuerdo lol qué tal cómo estáis muy bien ¿tú qué? yo bien aquí aburrida se nota no es en omegle sí sí porque estoy grabando un vídeo está grabando un vídeo sí para youtube acabamos saliendo youtube si queréis sí 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 ¿a qué me parezco? no sé manuel manuel la manita relajada manuel la manita relajada ¿dónde va? ¿dónde está tu madre? que acabamos las conejitas no mi madre no está mi madre me ha cortado ah vale es que habéis quedado pillado ¿eh? que habéis quedado pillado estamos pillados por ti pues tiene pensaba que era un volante lo que tenía ese volante ¿lo qué cojones? es lo de son las luces ¿no? el aro de luz te pareces a la rive no te pareces a una actriz porno que yo me conozco lo de la rive pero han dicho pero actriz porno en mi vida estoy comiendo ¿qué comes? 8 8 8 8 8 ¿y cómo se llama esto? Turrón ay qué rico es mi hermana es youtuber es que se parece a la rive todo el mundo me lo dice ojalá vas a llegar a ser como ella yo confío amiga te imaginas yo haciendo tiktoks teniendo movidas en Cancún yo te veo yo te veo ay qué bajas y estoy quedándome niño Z antes me salió niño Z en el anterior vídeo hostia ni mueres de luz que yo está bueno no te metas en movidas de Cancún ¿eh? ¿tú? no un saludo de YouTube hola no te metas en movidas